¡Muy bien! ¡Siar! Dylan fue secuestrado y fue Siar quien secuestró a Dylan. Cijan estaba pensando en ir a la policía, pero Baran no quería a la policía. Hassan había recibido la noticia del secuestro de Dylan. Hassan se iba a asociar con Siar. El objetivo de Hassan era eliminar a Baran. Eufrates pensó que era demasiado. Baran quería salvar a Dylan. Hassan le había dicho a Sear que, Baran viene solo. Estaba feliz en Sear y le dijo a Dylan, tu amado esposo morirá hoy. Baran le dijo a Sear, si algo le pasa a Dylan, te mataré. Dylan le había dicho a Baran por teléfono, te tendieron una trampa, Baran, no vengas. ¿Podrá Baran salvar a Dylan? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.